Por favor, nos grave para platicar de esto con mucho gusto. Mire, mucha conmoción ha causado el nombramiento de tres hombres y tres mujeres, los seis primeros miembros del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, puesto que muchos de ellos son científicos, muchos de ellos son muy pragmáticos, lógicos. Ayer yo, al reflexionarlo un poco, me puse a pensar en cómo es que era como si la doctora Claudia Sheinbaum estuviera formando su equipo como si se tratara del Capitán Kirk en el Enterprise de Star Trek. Y escogió a varios Spokes, a muchos personajes que a lo mejor no son tan coloridos, pero que tienen un pensamiento muy lógico, científicos y, por supuesto, pensadores por ahí. Han habido una serie de planteamientos fuertes en los medios de comunicación. Sorprende que en esos medios de comunicación corporativos que tanto critican a la doctora Claudia Sheinbaum, que evidentemente han sido muy, muy claros en sus enfrentamientos en contra del presidente López Obrador, que ha sido parte de esta campaña, vieron con beneplácito, muchos de ellos, estos nombramientos, y en varias cadenas, en varios medios de comunicación corporativos, desde medios impresos hasta medios electrónicos, y por supuesto, bueno, los medios independientes. De hecho, ¿qué le parece, don David, que aprovechando, antes de que vayamos con lo de... Esto es parte del mismo cuatro, del mismo clip en el que estamos, será posible que vayamos a las cabezas de hoy? Porque, por ejemplo, la del Universal, o bueno, entre sus páginas, aseguran ellos que, pues los periodistas que conforman del Universal ven como una buena estrategia este tipo de nombramientos. Y mire, por ejemplo, ahí dice, abre sus primeras cartas para enfrentar retos apremiantes. ¿Qué pone por ahí Reforma, don David? Nombra a expertos, aplauden perfiles, ¿ven? ¿Qué diferencia, no? A ver, siguiente, o sea, ¿cuál es el que sigue por ahí? Excelsior. Su misión, bienestar social y sustentable, porque muchos de ellos son científicos en el ramo del medio ambiente, bueno, muchos de ellos, algunos de ellos, porque son nada más seis. Vamos con el siguiente, don David. En Milenio dicen, aplauden desde la inversión privada, la iniciativa privada y la ciencia a los nombres para el nuevo gabinete. Siguiente. Bueno, esta es la jornada con lo que pronunció el presidente López Obrero, dice, Ebrarba Economía y Rosaura Ruiz a la nueva Secretaría de Ciencia. Que, por cierto, ayer la doctora Álvarez Bulia felicitó en sus redes sociales a su contraparte, a quien estará sucediéndola en el cargo, la doctora Rosaura Ruiz. No es mi pariente, ya le he dicho yo mil veces que somos tantos Ruices en el mundo, y específicamente mucha gente tiene mi nombre, Antonio Ruiz, uf. Uno grita en la calle, Antonio Ruiz salen como 50. Varias personas que nos ven así, yo también me llamo como... Exactamente. El financiero, el financiero. Privilegio, Claudia, talento, rango de Secretaría de Ciencia. El economista hace, pues, un balance nada más. Dicen, Sheinbaum anuncia primero seis secretos de su gabinete, tres hombres y tres mujeres integraron la primera parte del gabinete que encabezará Clave Sheinbaum durante su gestión. Y citan ahí a Marcel Ebrard. Y bueno, creo que son los únicos que están ahí, que en todo caso destacan, destacan, querido don David, pues este buen nombramiento. Por supuesto que hubo trolls, de los trolls de siempre, ¿no? Eso sí, con rostro y apellido, ¿no? Con rostro, nombre y apellido que salieron a decir, ay, se están vanaglorando los que están todavía muy enojados por el resultado electoral, que no lo aceptan. Son una minoría, de verdad, una verdadera minoría. Ahorita vamos a platicar al hablar de la columna que publiqué para el periódico La Opinión de Los Ángeles. Hay una minoría en estos momentos muy resentida, porque en lo general el mexicano y la mexicana, le digo en lo general, pues está buscando el bien para México, lo mejor para México. Y hay muchas personas que se identifican con la derecha, con el conservadurismo, que votaron por Xochitl y Galvez. Muchísimas personas que hoy están diciendo, bueno, pues ya, este es el resultado y a lo que le vamos a apostar es al bien de México, a que las cosas salgan bien. No estuvimos de acuerdo con Sheinbaum, pero a partir de aquí, bueno, pues queremos que le vaya bien a ella para que le vaya bien a México. Y así está la realidad. Pero hay uno que otro estúpido por ahí, de los comentócratas que están muy enojados todavía, que le ven tres pies al gato. La verdad es que sí, hasta el reforme tiene que aceptar. Son una serie de expertos. O sea, las credenciales de estas seis personas sobrepasan cualquier, sobrepasan muchos currículos, por decirlo así. De verdad, son eminencias en lo que hacen. Eminencias, eminencias. Ernestina Godoy. Bueno, ahí está la doctora Rosario Ruiz, pero Ernestina Godoy, usted la conoce muy, muy bien. Fiscal de la Ciudad de México, la dama del derecho. Alicia Bárcena, que ha tenido una larga trayectoria en la diplomacia, pero ella es licenciada en biología, tiene una maestría en ecología. Por eso es que también encaja en este perfil para la Secretaría del Medio Ambiente. Ella fue canciller, bueno, es todavía nuestra canciller, pero fue embajador en Chile. Fue secretaria ejecutiva de la Cepal. El doctor Juan Ramón de la Fuente, que usted lo sabe, bueno, pues es un reconocido psiquiatra, pero además reconocido luchador social, ex rector de la UNAM, ex embajador de México ante Naciones Unidas. tiene no más, obviamente se lo dan a uno por logros durante su vida y no se estudia para ellos, pero tiene no más 20 doctorados honoris causa, ¿no? Hay no más. Le decía, la doctora Rosaura Ruiz, que es doctora en biología, ella fue secretaria de educación en la Ciudad de México, fue la primera presidenta de la Academia Mexicana de las Ciencias, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y el nuevo secretario de Agricultura, Julio Verdegué, que por cierto lo veo a él muy participativo y muy fuerte en redes sociales, él estuvo respondiendo a los trolls, pero duro y directo, ¿eh? Julio Verdegué Sacristán, él es licenciado de Ciencias de Agricultura en la Universidad de Arizona, y fíjese, ¿cómo les molestó a los tecnócratas y a muchos trolls? Es que tenemos un troll en Sin Censura que está obsesionado con nosotros, con nosotros, con Daniela Barragán, de Sin Embargo MX, tiene muchos problemas psiquiátricos el pobre, y cosa que publicamos, cosa que nos ataca, que dice, todos son trolls para ti, y bueno, pues empezando por este tipejo, sí, ¿no? Y aquí voy a mencionar, porque no sabemos quién es, ¿no? O sea, se pone ahí un hombre X con unos números, y no tiene ni siquiera foto de perfil, y se la pasa atacando, ¿no? Sí. Desde risa, pobre, se está obsesionado con nosotros, con Vicente, con Rafita, con Don David, el que también ataca constantemente, ¿no? Porque canta a quien sin censura, ¿no? El pobrecito tiene serios problemas, pero serios, serios, en cuanto a la obsesión que tiene sobre nosotros, y también por alguna razón, Daniela Barragán, ahí en Sin Embargo MX, no sé por qué, no la ataca constantemente. Pero bueno, le decía, salieron los troles ahí a atacar a Julio Verdengue, y de inmediato les respondía, en las redes sociales, ya lo sigo yo. Por eso es que a lo mejor, pues les va a arder en el CC disco, que además de que, en lo general, la iniciativa privada, muchos de los que ellos consideran intelectuales, muchos de los que ellos consideran comunicadores, salieron ayer a recibir estos nombramientos con beneplácito, pero mucho más que el gobierno de los Estados Unidos haya dicho, pues sí, también nosotros estamos, vemos con beneplácito este, estos nombramientos. Mire, en medio de una clara problemática entre México y Estados Unidos por el aguacate, esa es la realidad, el embajador de México, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió de todas formas a felicitar, a tanto al doctor Juan Ramón de la Fuente, como Marcelo Ebrard, ah, es que no mencioné a Marcelo Ebrard en estos, porque usted conoce, no mencioné a Marcelo Ebrard, no porque no, que haya querido usted, usted lo conoce, tiene pues una larga, larga trayectoria, y según los comentócratas, el hecho de que lo hayan puesto en la Secretaría de Economía, tranquiliza a la clase media alta y a la clase alta, no, pero le decía, voy a compartirle una nota que publica por ahí Roxana González para el Sol de México, con la que pues se habla de este beneplácito con el que el embajador de Estados Unidos, ah, bueno, ya está, él le pone a don David el tuit, dice, felicita al doctor de la Fuente, a Marcelo Ebrard, a Alicia Bárcena, a Ernestina Godoya, a Julio Verdegué, la doctora Rosabra Ruiz, por la designación de la presidente electa Claudia Sheinbaum, espero colaborar con cada una y cada uno de ustedes, en nuestras metas compartidas en beneficio de nuestras naciones, dice Ken Salazar, ¿no? quien si, pues, si se reelige el presidente Biden, seguirá siendo nuestro embajador ante México, embajador de Estados Unidos ante México, ¿no? así, pues ahí está, pero bueno, ahí le va esta nota que escribe Rosana González, para el Sol de México, dice, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, felicitó a Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena, Ernestina Godoy, Julio Verdegué y Rosaura Ruiz, por sus designaciones como funcionarios en el gabinete de Claudia Sheinbaum, virtual presidente electa, a través de un mensaje compartido en su cuenta de X, el embajador de Estados Unidos dijo que espera colaborar con cada uno de ellos en metas compartidas, en beneficios de ambos países. Ayer por la mañana, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, anunció que el excanciller Marcelo Ebrard será su secretario de Economía, la actual canciller Alicia Bárcena se hará cargo de la cartera del medio ambiente y recursos naturales, Rosaura Ruiz llegará a una nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Mire, no sé por qué, pero otra vez, esta compi, le acabo de hacer las actualizaciones hace dos días, pero bueno, mire, vamos a dejarla por ahí, ya escuchó usted la información más importante sobre esto, ahí está, ¿no? Reacciones, la nota reza sobre esto, reacciones positivas, con beneplácito, por parte de comentócratas, de cabezas parlantes, la mayoría de ellas, por ahí, ah, miren, entre los tronos está Pascual, no, bueno, Pascual Beltrán del Río, pero Pascual que dice, miren, cuántos de estos son del gobierno actual del presidente López Obrador, fueron del gobierno del presidente, ándale, esos son los que me refiero, ¿no? De los siete nombramientos que conocemos, cuatro son, no fueron parte del gabinete López Obrador, y qué chingados, ¿no? ¿Cuál es el problema? Se quejó Pascual de cuando ponen a Meade en varios cargos, tanto en el gobierno de Calderón, como, fíjate, creo que Meade está en cargos desde el gobierno de Cedillo, ¿eh? Cedillo, Calderón, Fox, Peña, ¿no? Lo repitieron y lo repitieron, y por eso lo aventaron como candidato, y los mexicanos dijeron, no, no, gracias, aquí es mi Pascual, bueno, aquí es mi Pascual, ¿no? A ver si se puede, se echa ahí una chaparrita Pascual, Para que no se enoje tanto, pues, ¿no? Para que no se enoje tanto. Él es uno de los trolls, a los que no les calienta ni el sol, el nuevo resultado, este es un hombre de los que, pues, claramente representan a la ultraderecha mundial, él mismo lo ha expresado, pero fíjese, con, con muchas problemáticas, con muchas problemáticas, porque, tiene que responder a lo que le dice su patrón, el señor Vázquez Aldir, ¿no? Yo estoy convencido, no convencido, pero lo vimos hace un par de noches, cómo es que, esa iniciativa privada, esos empresarios, pues, están muy, muy felices ahora ya, con la presidenta electa, ya lo aceptaron, ven este como un caso de éxito, como lo hacen muchos empresarios, ¿no? Dicen, ok, puede que no estemos de acuerdo, pero nos encantan los sharks, nos encantan los tiburones que llegan, y se quedan con todo, como lo hizo Sheinbaum, ¿no? Sheinbaum llegó y se quedó con toda la elección, se llevó más de 35 millones de, casi 36 millones de votos, y pues, eso es lo que no pueden, lo que no nos calienta, en estos momentos, a personajes como, como el pobrecito de, de Pascual, ¿no? Pobre Pascual, pobrecito, pero bueno, vamos a, vamos a más,